Voy a contar su historia. Luis, este se llama Pala de Chango. ¡Ah! ¡Mira, de veras! ¡Sí, sí! Y así asemeja. Este, se lo iba a comprar a una señora. Y cuando fui, me dijo, sí, nada más que traiga su macetita. Y cuando fui, me dijeron que vio muerto de COVID. Pero entonces su hijo me dijo, me comentó mi mamá cuando estaba todavía bien que iba a venir usted por un... O sea, esa plantita tiene su historia. Sí. De esa señora. Así es. Mire, este se asemeja a una flor. ¡Ah, sí! Sí, hartas florecitas. Así es. La gente, cuénteme, la gente aquí es buena. Ay, ¿cómo usted? Sí, ¿no? Pues dentro de lo que cabe. Y como cada pueblo tiene sus historias. Sí, ¿verdad? Y hay de todo. Como hondo quiera. Hay gente que es muy bondadosa. Por ejemplo, pasa una desgracia, se apoya uno. Uno con otro, ¿no? Entre las gentes. Y pues hay gente rebelde como en todos. Sí. Pero bueno. Hay gente que también no quiere entrarle, pues. Sí. Pero pues es parte de... Sí. Pero es gente trabajadora de Zicapa. Ah, sí, eso sí. No se le discute en cualquier sentido. Este, se dedican a la siembra. Sí. Y este... Y a todo tipo. Los Hernández. Los Alcoceres. Ah, sí. Nosotros somos Alcoceres. Alcoceres. Una dinastía muy grande. Oiga, aquí hay unas de... De las Alcoceres. No sé por ahí, mis amigas. Unas que... Otras hijas de Doña Angelita. Que se fueron a Huitzuco. Ajá. No sé por dónde vivan las Alcoceres. Este, pues hay unas hasta de aquel lado. Otras ya se fueron. Están en Morelos y así. Este, este... De los Alcoceres. Ajá. Y le gusta decir muchos versos. Ah, sí. ¿Ya falleció su papá? No, está vivo. Ah, sí. Bueno, pues aquí... ¿Cómo se llama, señor? ¿Cómo se llama? Miguel Alcoceres. Don... Ah, Miguel Alcoceres. Don Miguel, ¿cómo está? Ahorita viene. ¿Qué dice? Casi noventa, tío. Ah. ¿Cómo está? Ajá, hablele fuerte para que lo oigan. Con color. Decía un señor allá, tioninos, mátale. ¿Cómo está, tionino? Dice, entreverado. ¿Quién sabe qué quería decir? ¿Cómo está? Bien. Me da gusto conocerlo. No me conocí. ¿No? ¿Y yo la primera vez que vengo, Don Miguel? Ah, sí. Criollito usted de aquí de Sicapa, ¿no? Sicapa, lindo y querido. Eso. Sí, sí. Bello pueblo, diarrebol. Eso. Fuiste formado en tres lomitas y bendito en una ladera. Allá. Por eso tu nombre lo recuerdo donde quiera. Por la trigueña y la güera. Oiga, ¿y esos versos quién los compuso? ¿Nónde? ¿Quién los compuso esos versos? Yo, pues. Ah, sí. He compuesto a estos versos. Sí. Esto es como a Sicapa, ¿no? Un verso, un verso. ¿Qué más verso le ha compuesto a Sicapa? O a las mujeres. En Sicapa es mi recreo, tierra de mucha alegría. Por tu calle me paseo, buscándote vida mía. Cada vez de que te miro, parece que ya eres mía. Eso. Y tiene voz, ¿eh? Tiene voz. Sí. Y a las mujeres, a las muchachas, ¿no les ha compuesto? Sí. A las mujeres. Porque la mujer es hermosa. Dice, si porque te quiero tanto, me pides que te quiera más, tres cosas haría contigo que tú conmigo no harás, quererte como a ninguna, amarte cual lo verás, serte fiel hasta la muerte y el olvidarte jamás. Ah, mire, todo le creí, menos serte fiel. Se echa compromiso el hombre. Sí, ¿verdad? Pero a ver si de veras la quiere. Creo que los hombres tenemos eso, ¿no? Dicen que de músicos, poetas y locos. Ah, todos tenemos un poco. Todos tenemos un poco. Voy a traer a mi mamá. Ándele. ¿Ah, tú vives a su esposa? Mande. ¿Vives a su esposa? Sí. ¿Cuántos años tiene usted, don Miguel? Tengo ochenta y nueve. Hasta parece cuarenta. No lo representa. Eso me dice uno que vino de México. Ve, le eché versos y que me regala ciento treinta veces. Ay, ay. Va, tenía centavos de cabrón. Sí, claro. Vale, ya. ¿Y a su esposa no lo compuesto, versos? ¿Cómo no? A ver, uno que se acuerde. Yo también le he compuesto. Ah, Toño, le compuse ahora que en su día. ¿Qué, Toño? Es mi hijo, el mayor. Ajá, ajá. Ese vive en Iguala. ¿Cómo? ¿Qué verso le compuso? A ver. Y luego este Mario también es mi hijo. Ajá. Son seis. Seis. Doña. Eh. ¿Cómo está? Esa es la Bernita. ¿A su esposa? Bernadita se llama. Bernadita. Pero sí le compuso usted un verso. A ver, díganoslo. Ajá, 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 ajá. Ahorita que esté ella mejor. Doña Bernadita. Ya viene. Doña Bernadita. Sí. Pues aquí la andamos visitando, conociendo su pueblo. ¿De quién se trata? Yo vengo de Huitzuco. Ah, sí. Y andamos haciendo un video para subirlo a nuestra página de Facebook. Y lo ve a todo el mundo. Al menos los paisanos de Sicapa que están allá. Y digan, ah, Doña Bernadita, Don Miguel. Oiga, ¿qué se siente ser la esposa de un poeta? Ay. Pues a veces ya ni me gusta que diga por qué. ¿Por qué? A veces se pasa. Oiga. Se sabe de todos. Sí. Los colores. Dice que le compuso unos versos a usted. Sí. A ver, díganos, ¿qué le compuso Doña Bernadita? Yo nunca he oído que me nombre. Dice, hay más bonitas que yo, pero nunca ando enojado. Ando de compañera con la hija de Conrado. ¿Así está su papá, Conrado? Sí, así es. Usted también originaria, criollita, de aquí. Sí. Les platicaba ella, es su hija, ¿eh? Sí. Que Sicapa es un pueblo muy limpio. Me llevo buena impresión de Sicapa. Y que es gente buena. No, ese Conrado, su papá de este, como componía posiciones para declamar. Declamar. Súper que fue. Fue campesino, pero tenía una mente especial. Sí, definitivamente, porque yo no puedo hacer lo que hace Don Miguel, mucho menos lo que hacía Don Conrado. Para eso se necesita capacidad. ¿Y usted no compone versos? Yo estaba chica cuando le decía. Reclámale la poesía de Papá Conrado, mamá. Papá, quiero recitar, arrébleme una poesía. Y dice, bueno, ahí te va. A ver, espéreme, ¿nos va a recitar? Sí. Árale, espéreme. Ah, pues mire. Este fue mi invento. Ah, doraditas, pero que tienen como... Amaranto. ¿Y eso verdecito qué es? Es moringa. Ah, moringa. Y esto es de... Son con chilito. Ah, eso, eso, eso. Y estas son de dulce. Ah, tostadas de dulce. Sí. Ah, oiga. Este es original, porque esto no. Y esto tiene avena, jonjolí. Este todo loco. Fíjese, eso no sabía. Ahora, recítenos la poesía de Don Conrado. A ver. ¿Cómo se llama Doña... Doña Bernardita. Doña Bernardita nos va a recitar esta poesía para todos ustedes. Órale. Bandera divina que agitas altiva, tu lienzo precioso de inmenso candor. Y yo, humilde niña, perdona que te hable con mi débil voz. Heroica es igual a donde fuiste formada, por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero. Y siempre inmaculada señalando estás, el símbolo bello de tu patria amada, que nunca el extranjero podrá mancillar, porque entonces nosotros, hijos del Anáhuac, que hemos nacido bajo tu cielo, cielo bendito, tierra mexicana, postrados te ofrecemos, jurando con valor, que en los campos de batalla nuestra sangre regaremos en defensa de tu honor. ¡Ay, ay, ay! ¡Chulada! Oiga, señora, venga, le voy a decir algo, le voy a decir algo en confianza. Estaba como ese niño cuando... Sí, póngase ahí, le voy a decir algo. Muy, muy, muy. Aunque, usted tiene, uno, es dichoso usted porque tiene unos papás súper talentosos. Y los dos, los dos. Y yo creo que usted por eso ha de ser una persona muy feliz, en primer lugar porque los tiene. Y en segundo lugar porque, mire, recita y recita muy bonito y don Miguel compone versos. ¿Y usted qué hace? ¿Puedo barrer? No, todavía, me acuerdo. Bueno, yo soy de profesión maestra. ¡Ah! ¡Uh! Trabajo aquí en la escuela primaria y hice la especialidad de español para dar en educación maestra superior. Aunque me vea toda semana. No, 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 no. Eso no significa nada. Sí. Entonces, usted es maestra. Sí. Trabaja aquí en Zicapa. Sí, en español y bueno, pues usted entenderá. Claro. Este, puedo hacerle cualquier cosa que se le ocurra, un acróstico, una poesía, un poema. Y ya no le pregunto de dónde le viene el talento.